y aquí hubo la raza como están espero que estén muy bien después de tanto sin subir un pinche vídeo vamos a subir uno pero deja ver si agarra el billete primero a huevo lo agarro vamos a echarle señores así leves son de tres a ver cómo nos va tenemos mucho que no grabamos así que y más en esta máquina que pues hace mucho que no la jugamos a ver cómo se porta esperemos que nos caigan en las primeras tiradas las fresas y nos de 500 pesos o no tanto pero si alguna cantidad buena ya que tenía rato que no jugamos en la máquina ahora ahora Muy bien, muy bien ¿Cuántos son los frutis? Ahí están Vamos a echarnos 10 varos de 5 Para que haga acción Nada La fresa está bien Bueno, pues No son tan blanditas como antes Porque antes con 50% ya te caían más de 2 veces Las fresas y ahorita nada No han caído ni una vez Dura, dura, dura Tienes que desembolsarle 200% para que te caigan Alguna vez la fresa Oh, ahí están En los 50% cerraditos Pero antes caían 2 veces Ahora caía una vez Y quién sabe si Preferiría que me hubiera caído un frutis Ay, 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 ay No cayó en la ruleta el amor No, está muy dura Y vamos a echarle otra vez La segunda vuelta es la vaina No le voy a doblar a un lado Está muy piopo Eso tiene que ser la buena Eso tiene que ser la buena Ahora en 100% Ahora en 100% Te caen 2 veces la fresa Muy bien Muy bien, muy bien Uy, no, está bien dura Está bien dura Está bien dura Bien dura está la cabrona Ya falta un ajustón Por culpa tú Ya no, está bien Relacional Uff Uy, dura Algo, algo bien dura Algo bien dura Pero marca bien la cosa Marca para ganarle Ay, ay, ay Está bien En cada tirada más Así que ahora tiene que haber Unos 60% de pérdida En la misa Ni reintegro Ay, qué bárbaro Una y a la esquina Falta una fresa Falta una fresa Ya ahí Ya significa que está abriendo Camote Están cayendo puras Dos fresas Y es como para que te torees Que te va a ganar Y que le siga echando Espero, no sé si esta vez Si caigan las tres fresas Mi premium No No Uff Cayera No, es que a veces que se agarra cartel Dos Si en cada tirada te caen dos fresas Si en cada tirada te caen dos fresas Si así se vuelve hasta que No te da nada Ah, su máquina No, güey No, no, no Qué es eso, güey Uy, lo bueno que dio algo Ya se me hace que Máximo tres vueltas Dale Las tres vueltas la voy a poner Oh, güey Se miró como que iba para la esquina Tres Treinta y cifis Oh, se la brincó Muy bueno Tafiloso de la navaja Esa y me voy riendo No Es la vuelta que más ha dado premio Es la vuelta que más ha dado premio Ahí va, se le va la cosa Uuuu Ah, ya me recuperé No, la voy ganando todavía Ay, por qué no cae una perilla Ay, estaba listo, estaba listo Ay, güey, me falta otra fresa Ahí va, está la buena de cinco, güey Ahí va, está la buena de cinco, güey Ahí va, está la buena de cinco, güey Vamos a animarnos a darle de cinco A ver qué pasa Ya cinco voy a acostar la doblada, ves Ay, no te mames, güey Qué chulada Le voy a hablar un pichitré porque está cayendo mucho y vale más que... Ay, bonita, señora Uff 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 Respiro hondo Respiro hondo Respiro hondo Respiro hondo Mientras no hace que la primera tirada... Uff Ya es bueno que es bueno eso Eso Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se está aflojando Esa, esa, esa... No, pido mucho macarron a los espaguetes, oh Ahí va, ahí va, ahí va No sabe No sabe, no sabe, ¿verdad? Traba un poco tu tío o tu abuelo No sabe No sabe Hijo de la chingoso, ya me aguita, güey No ha caído ni una buena, esta tiene que ser Que no sea la primera... Ya estuvo Ay, diez más Cuatro fresas, las vieron, güey, pues sin tema Cuatro fresas sin dar nada, otras de cinco, así tiene que dar Le vamos ganando tomas negras Ay, el frutti, güey, se atravesó Si una derecha hubiera caído ahí, hubiera sido mejor que cualquiera De siete horas Malayon Uy, malayon Malayon, señores Buenísima Buenísima Pufff Oh, my God Oh, qué bonita, qué bonita Ay, no sé por qué pasó esto, pero el taxi de taxi que más, que más no saque otra vez me rompió ay arregla, dale a tu bola que te lo arregle dale a tu bola que te arregle ese yo yo me arreglo mira nomás ay no, bríncate la cabrona chinteo, esa ay ¿qué rollo? ¿qué rollo? ay, ay, así oh, ¿por qué? bríncate ya estuvo señores el macho no, ya era mucho era mucho pedido vamos a echarle tripas esos veintitantos pesos ya que se puso un poquito de bosa malayón los frutis malayón los frutis los estoy viendo llegar es de naboluato ahí vienen, ahí vienen vamos a doblarle que se me 600 baros bueno señores, bonitos vamos a ver si los tendrá no los tendrá quien sabe 600 baros ahí va despega, despega están listando 600 baros están listando 600 baros calientito el horno ahora en campo monedas ahora en campo ahora en campo ahí está ahí estuvo miren gente 600 baros así se ven completados en la canastita apenas caben vamos a ver tiene profundidad wow tiene buena profundidad oh se cayó buena saludos para todo gente pues esta vez estaremos subiendo pues videos disculpen por haber estado tan perdido un poco pero ahí estaremos subiendo videos hasta la próxima chau